Uno de los enfrentamientos más esperados en la gira Orígenes de la lucha AAA que hará escala en Monterrey este fin de semana es la que se dará entre los Saikus Circus y los Vipers. Tripletas con viejas rencillas de por medio y con ánimo de revancha. Mira, yo creo que es bien importante, son los campeones de tercias y nosotros sí ya le pusimos precio a su cabeza, ¿no? Ya los amenazamos, ya les dijimos que estos campeonatos van a ser de nosotros. No nos importa, ahí tienen algunas rencillas que tienen que cobrarse entre ellos, pero mira, nosotros vamos por lo que vamos. Si ellos no están interesados en el oro, nosotros sí. Queremos ser los campeones de lucha libre AAA, queremos ser la tercia más poderosa. Si ellos ya están cumpliendo con esa etapa como de equipo, pues muy su rollo, ¿no? Nosotros vamos a aplastar al fiscal, vamos a aplastar a Psicosis, Abismo Negro, no le vamos a tener piedad, vamos a dar lo mejor. Y yo creo que la gente espera un gran choque de esa lucha porque son grandes luchadores y nosotros somos mejores luchadores. Pues mira, hemos estado trabajando contra los Vipers ya de un año para atrás, hemos visto cómo se ha venido deteriorando, se han venido cayendo a pedazos, primero con la salida de algunos integrantes y luego con estas problemáticas de arruenderos, de viejas de la bandera, ¿no? Que traen los Vipers y pues bueno, y que eso les ha cobrado facturas muy caras y el resultado está ahí en Triplemania 32. Entonces, ellos, si ellos continúan como están, nosotros vamos a aprovechar hasta el último segundo para darles todas nuestras sorpresas. Pues mira, a mí me llamó mucho la atención, creo que la gente se merecía como este tipo de cosas. La lucha libre no deja de evolucionar, creo que ese es uno de los éxitos de la lucha libre en general y de lucha libre AAA, ¿no? Que siempre están buscando cosas nuevas y dentro de esas cosas pues la nostalgia también a veces te pega, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos nuestras caricaturas de la infancia favoritas, ¿no? Y cuando la ves por cualquier cosa que pasan otra vez en el 5, ¿no? Te esperas y le cuentas a los niños o a tus hijos qué son estas caricaturas, ¿no? Creo que pasó esta situación ahorita, ¿no? Mucha gente se... Mira, afortunadamente creo que soy de los más veteranos ahorita dentro de la lucha libre AAA y hay gente que ahorita me para, ¿no? Y me dice, no, o sea, mi papá me llevaba a verte a ti y ahorita te veo a ti y es algo bien chido, ¿no? Y creo que a la gente le pasó eso, ¿no? Todos sus ídolos pues también crecieron, ¿no? Y algunos van pasando, ¿no? Y este tipo de cosas AAA que te conecte con esos ídolos que viste en su momento, en su mejor momento, que ahorita regresen y los veas también en una excelente forma física porque todos los compañeros, te puedo decir, que fueron invitados a la Gira de Orígenes, llegaron con todo, ¿no? Llegaron a repartir y a ganarse el aplauso del público y pues la gente estaba impactada, la gente estaba con esas ganas de gritarle a sus ídolos. La verdad es que es un concepto, fue una idea increíble, orígenes, regresar a luchadores que la gente quería mucho y sigue queriendo y jugar de esa manera con la nostalgia, la verdad es que fue un gran proyecto, es algo que yo estoy muy contento, muy satisfecho y además muy agradecido por ser parte de esta gira de Orígenes, poder convivir con todos ellos, la verdad es que es algo increíble, es algo que nadie se puede estar perdiendo. Los Psycho Circus hemos conquistado grandes preseas en Monterrey, tuvimos una lucha contra los Puerros del Mar donde les quitamos las cabelleras a los tres, entonces yo creo que hay un sentimiento muy grande por la gente de Monterrey, por ese público que nos ha catapultado a planos estelares, regresar para nosotros es algo muy chido. Un recuerdo triste, pero es un recuerdo que me llevo muy en el fondo de corazón, fue la última lucha de la parca, yo fui con él en esa lucha y tuve la oportunidad de estar en ella, digo una tragedia porque se lastimó ahí la parca, pero fui en el fondo del corazón, yo fui el último compañero que estuvo con él al nuevo del ring, también me lo llevo en el corazón. Tengo muchos recuerdos, pero creo que ahorita el más significativo fue cuando llegué como panic, claro, por primera vez a Monterrey al Show Center y el ver el recibimiento de la gente, el apoyo que me brindó, la verdad es que para mí fue, creo que es hasta el momento de hoy, un recuerdo muy bonito de mi casa de Monterrey.